Avanza caravana migrante desde Ciudad de México hacia el norte. Cientos de personas indocumentadas en su mayoría de Centroamérica salieron el miércoles a bordo de autobuses desde la capital mexicana, con destino a los estados de Sonora, Nuevo León y Chihuahua, fronterizos con Estados Unidos. Alcanzaron acuerdos con autoridades mexicanas para disolver la caravana, recibir papeles que les permitan transitar por el país y continuar su recorrido para pedir asilo a Estados Unidos. Se hace presente como la melancolía, pero a la vez la alegría. La alegría de saber que pues aquí se dividen nuestros caminos, pero que al final todos tenemos la esperanza de llegar hasta donde deseamos llegar. La caravana llegó a Ciudad de México el pasado 13 de diciembre registrando roces con la policía. Esta caravana dijeron que nunca iba a llegar, que no daban ni un kilo, ni esperanzas que llegaran. Pero gracias a Dios que con la fuerza, con la unión que hicimos, a pesar de los golpes, de los maltratos, de los abusos de migración, nosotros queremos hacer justicia y conciencia. En los últimos años, los migrantes indocumentados buscan recorrer México en multitudinarias caravanas para protegerse tanto de autoridades como del acoso de criminales. Más de 190.000 personas indocumentadas han sido detectadas en México entre enero y septiembre, el triple que en 2020. Unas 74.300 han sido deportadas. y noة niñas, han sido deportadas.